Bueno, Renata, bienvenida a Conociendo A. Hoy nos toca conocerte a ti, así que te voy a preguntar quién es Renata Peroy. Pues, Renata, soy fisioterapeuta. Mi pasión es la fisioterapia respiratoria y llevo ejerciéndola desde hace unos años. ¿Cómo empezaste en FUDE? Empecé hace cinco años con la coordinación del experto de fisioterapia respiratoria. Ahí fue donde empecé. ¿Y qué es lo que te llevó a estudiar fisioterapia y luego a ejercer como tal? Sí, empecé hace 15 años. Cuando acabé la carrera no sabía aún qué me gustaba y fue mi estancia en Francia en un hospital oncológico donde estuve en el servicio de reanimación con pacientes de cirugía abdominal alta y allí fue mi primer contacto con la fisioterapia respiratoria. Luego ahí también tuve la oportunidad de hacer un diploma universitario en fisioterapia respiratoria sobre la educación, que también para mí fue muy importante, sobre la educación y la fisioterapia respiratoria. Has estado trabajando en varios hospitales, ¿verdad? Sí. ¿Uno de ellos, me acabas de decir, que es en Francia? Uno de ellos es en Francia, sí. ¿Y cómo es la fisioterapia en Francia? ¿Es muy distinta aquí el trabajo, la metodología? Bueno, es verdad que en Francia está muy desarrollada la fisioterapia respiratoria. Allí tienen un fisioterapeuta a jornada completa, trabajando. Cuando aquí, por ejemplo, en la UCI antes era impensable, ahora parece que con el tema del COVID se ha empezado a repuntar. Pero allí van, el fisioterapia respiratoria está muy reconocido y tiene mucho, está muy bien situado, dijéramos, en el mundo sanitario. Has estado trabajando en varios hospitales, me acabas de contar. ¿Y actualmente? Actualmente estoy en el hospital Virgen de la Torre, que es un hospital pequeñito, que depende del hospital infantil y honor. Y nada, con colaboración también con FUDEN, impulsando FICO. De FICO te quería preguntar precisamente porque es un proyecto muy nuevo en FUDEN y ahora lo estás llevando a cabo tú. Entonces, respóndeme qué es exactamente FICO para que nos quede claro. FICO lo definiríamos como es un espacio para promover la investigación a través de congresos, jornadas, para divulgar también conocimiento, sobre todo con la formación, con mucha formación, que se va a impartir muchos cursos, muchos seminarios. Y sobre todo es un espacio de compartir entre los fisioterapeutas, de intercambiar opiniones e inquietudes. Entonces, un poquito esto sería este espacio de Fisio Community, FICO, que es como se le llama. ¿Qué proyectos estáis llevando a cabo a través de FICO? ¿Tenéis algún evento programado o algo a la vista? Pues ahora estamos programando un congreso para el mes de diciembre y estamos en ello buscando ya ponentes. Va a estar un poquito con tres visiones, también en el ámbito asistencial, pero también tendrá parte de investigación y parte de las redes sociales para visibilizar la fisioterapia. ¿Nos podrías decir una virtud clínica de Renata Perón? Yo creo que soy empática, una persona empática, y creo que me ha ayudado eso en mi profesión, creo que es importante. ¿Y un defecto? Un defecto que soy muy tímida, y bueno, ya venir aquí me cuesta, pero bueno, como sois vosotros, pues al final me habéis liado y nada. Como dijiste al principio de la entrevista, viniste a FUDEN para coordinar el experto en fisioterapia respiratoria, que ya lleva varias ediciones, y este año es una más. Yo te quería preguntar qué destacarías de este experto, que es lo importante, y cómo llamas la atención de estos alumnos que ya lo han hecho y que lo quieren hacer. Yo del experto de fisioterapia respiratoria destacaría el equipo, sobre todo la relación humana que tienen, tienen mucha proximidad con el alumno, que esto es muy importante, y luego, pues a nivel de la excelencia también docente y clínica que tienen. Y nada, pues animaría a la gente que se apuntara a este experto, que les estamos recibiendo con los brazos abiertos, porque lo que van a ver es una metodología muy innovadora, se va a trabajar en parte con la simulación, el centro de simulación, y nada, esto es una herramienta muy potente que tenemos para el aprendizaje, así que nada, que los invito a que vengan al experto de fisioterapia respiratoria y a FICO, que entren en FICO. Pues muchas gracias, Renata, y mucha suerte en este nuevo trayecto con FICO. Muy bien, gracias.